Si teníamos dudas de que Sonic 3 la película se fuera a retrasar, pues tenemos buenas y nuevas noticias, ya que James Marden, quien es Tom en las películas de Sonic, ha hecho oficial que han terminado el rodaje de las escenas para Sonic 3 la película. ¿Qué significa esto? Pues que todas las escenas con los humanos ya han finalizado, y que el trabajo que queda es prácticamente en el tema de animación y efectos especiales, por lo que todo va a viento en popa para que Sonic 3 la película llegue sin ningún problema a su fecha de estreno que es este próximo diciembre. Tom también ha dicho que ha visto a Jim Carrey divertirse mucho rodando las escenas, que eso es bastante bueno, y que como ya lo ha hecho con anteriores películas de Sonic, llega al set de grabación con sus propios libretos para así darle ese toque único a las bromas que hace él interpretando al Dr. Eggman. Por otra parte, el anuncio de Sonic x Angry Beers no se trataba de un nuevo juego entre Sonic y los pajarracos, sino que se trataba de una serie de eventos entre Sonic y los Angry Beers, pero en juegos ya existentes tanto de Sonic como de los famosos pájaros de robio. Estos eventos ya están disponibles desde el día de ayer y finalizan el 21 de este mismo mes, en donde veremos a los Angry Beers llegar a Sonic Force, como también en Angry Beers 2 habrá skin de los personajes de Sonic. En cuanto a Sonic Dash, llegan los Angry Beers pero con el diseño de la película. Con Angry Beers Dream Blast llegan unas carreras en Green Hill, y en Angry Beers Friends veremos tanto a los personajes de Sonic, como también escenarios tematizados en el universo de Sonic. Así que estas son hasta el momento las noticias más importantes que involucran a Sonic, tanto en juegos como en su próxima película. ¿Cuál de las dos noticias te ha gustado más? Házmelo saber y nos vemos hasta la próxima.